Hola a todos y bienvenidos a IruleTV. El día de hoy tenemos un video perteneciente a nuestra sección llamada El Libro de Mudora. A los nuevos suscriptores les decimos que El Libro de Mudora es una colección de videos en donde hacemos análisis a profundidad sobre diversos temas de la leyenda de Zelda. Si te gustan estos análisis, no olvides visitar los diversos videos que tenemos en IruleTV para ti. El libro de Mudora te lo dejamos aquí arribita en recomendados. Anda, pincha la recomendación con confianza, no te sacará de este video. En esta ocasión nos toca analizar la representación de los espíritus de la luz. Los espíritus de la luz son las deidades guardianas de las distintas regiones de The Legend of Zelda Child Princess. Son cuatro entidades divinas, Eldin, Farhone, Lanayru y Latuan. Cada espíritu habita y protege una de las regiones que lleva su nombre, viviendo en un manantial. Tres de estos espíritus de la luz llevan el nombre de las tres diosas doradas. El nombre de la diosa Nayru se encuentra en Lanayru. El nombre de Din está al final de Eldin. Y el nombre de Farhore es igual que el del espíritu Farhone, pero con una letra cambiada. Los espíritus de la luz, además de mantener la luz que brilla en Irule, tienen poderes curativos. Esto se puede comprobar cada vez que Link recoge una lágrima de luz, que es un fragmento del poder del espíritu. La salud de Link mejora. Además, los corazones de vida de Link se reponen lentamente cada vez que se encuentra en un manantial de algún espíritu. Durante la pelea final, la princesa Zelda le pide a los espíritus de la luz que le concedan el poder de desterrar el mal. Y son los mismos espíritus quienes le entregan a Zelda las flechas de luz. Una tribu de hechiceros conocidos como los intrusos, según las leyendas, intentaron tomar el control del reino sagrado durante la era del caos. Sin embargo, sus esfuerzos fracasaron y fueron detenidos por los espíritus de la luz, quienes desterraron a los intrusos a una tierra conocida como el reino crepuscular, cumpliendo así su tarea de proteger sus regiones. El primer espíritu de la luz que observamos en el juego es Latuan, quien protege la provincia de Ordon. De hecho, en la versión inglesa del juego se llama Ordona. Este le cuenta a Link de los otros tres espíritus de luz y la razón de su existencia. La Nairu nos explica que a los espíritus de la luz, excepto a Ordona, se les ordenó sellar la magia malvada de los intrusos. Esto podría implicar que Ordona no estaba presente en el momento del incidente o que la provincia de Ordona no se considera parte de Hyrule. Pero la respuesta más sensata es que Ordona es el menor de los espíritus, ya que no comparte una relación con las diosas doradas, aunque probablemente su exclusión fue simplemente un descuido por parte de los desarrolladores. Ordona tiene la forma de una cabra de la aldea de Ordon, y la cabra es vista como un símbolo del ascenso y del cielo, ya que este animal escaña las más altas montañas. En la India, la misma palabra con la cual se designa a este animal también significa no nacido. Por tanto, la cabra es un símbolo de lo primordial y de lo que no tiene manifestación. Es por esto que podemos ver que en la leyenda de Zelda es un espíritu. De hecho, se la conoce como Prakriti, que significa naturaleza. Ella es la energía cósmica, la diosa madre del mundo. ¿Y recuerdan a la diosa Hylia? Pues aquí Nintendo nos da su referencia en Ordona o Latwan. A esta diosa cabra se le atribuyen los colores blanco, negro y rojo. Estos representan las tres cualidades primordiales, sattva, tamas y rayas. Volviendo a tener una referencia con la trifuerza en el mito de la leyenda de Zelda. En China, este animal representa al rayo. Por tanto, se puede ver a la cabra como un símbolo de las actividades celestes en pro de la tierra. Principalmente, en aquellas que tiene que ver con la ganadería y la agricultura. Este rayo nos recuerda al padre de los dioses griegos, Zeus, que curiosamente para los griegos, la cabra también tenía una interpretación similar, pues había sido la nodriza de Zeus cuando este fue escondido por Rea de su esposo y hermano Cronos, quien quería devorarlo. Esta cabra fue ascendida por Zeus hasta el cielo, donde se convirtió en la constelación de Capricornio. Precisamente, la cabra también es un signo en el zodiaco chino. Dentro de la mitología nórdica, la legendaria cabra Heidrum se alimenta de las hojas del sagrado árbol Yggdrasil. Además, esta alimenta con su leche a los guerreros de Odín, quienes lo acompañarán finalmente hasta la batalla del Ragnarok. Teniendo en Twilight Princess esta misma situación histórica cuando Ordona o Latwan ayuda a Link, guerrero de Hyrule. Este tema de los espíritus de la luz lo decidieron nuestros amigos en Patreon. Si deseas apoyarnos desde un dólar al mes en Patreon, nos ayudarías a seguir creando este tipo de contenido, además de que tú vas a obtener múltiples beneficios como acceder a nuestros gameplays y horas de juego que necesitamos para realizar estos videos. Además, podrás vivir la experiencia en vivo de nuestras juntas y debates de todo lo que hayamos investigado sobre un tema para un video, por lo que podrás ser testigo de cómo escribimos los guiones y también sobra decir que se ponen muy interesantes las juntas helderas que tenemos con todo el equipo de producción. Un ejemplo es que para este video no mostraremos toda la información que encontramos con el simbolismo de la cabra y el paganismo, ya que Ordona o Latwan es un símbolo de la luz. Y hay mucha más mitología en la leyenda de Zelda que no podemos compartir en este tipo de videos, por lo que te invitamos a que conozcas todo el material que queda fuera de nuestros video análisis dentro de Patreon y próximamente en Membresías que activaremos aquí mismo para ti en Youtube. El segundo espíritu de la luz que conocemos es Farone, quien tiene un aspecto semejante a los simios que habitan en el bosque de Farone, aunque posee una cola aún más larga. El mono en China es ampliamente percibido como inteligente y poderoso. Las personas a menudo ofrecen sacrificios a los monos para orar por la lluvia, que curiosamente es en las aguas de Farone, en donde este espíritu de la luz ayuda a Link, convirtiéndolo de nuevo a su forma humana. Incluso en China se le hacen ofrendas a los monos por los hijos. Esto nos puede ayudar a entender, porque vemos en Twilight Princess que en Farone hay monos en lugar de los Kokiri, que son prácticamente niños o hijos del bosque. La forma de Farone vagamente se parece al símbolo Kokiri de Ocarina of Time, forma que se puede apreciar en la forma que se curva sobre sí mismo. El mono, al igual que la cabra, son animales que forman parte del horóscopo chino. De hecho, muchas personas intentan dar a luz en un año del mono, ya que creen que esto ayudará a sus bebés a que sean más inteligentes. En China, diciendo tu hijo es como un mono, se percibe como un elogio. En la mitología tradicional china, el dios mono es casi omnipresente y todopoderoso. Incluso, monos tallados en piedra se utilizan para ponerlos cerca de los bebés en los hogares, en algunas de las zonas rurales de China. También se utilizan como compasión, comprensión y vinculación. Es por esto que vemos que Farone, en forma de mono, ayuda a Link y lo viste con las ropas del héroe, motivándolo sobremanera, ya que la motivación es parte de nuestra estructura social humana también, y sirve para recordarnos que nuestro viaje en este planeta no es un viaje solitario. El tercer espíritu de la luz que encontramos es Eldin, quien tiene forma de ave. Las aves, como animales voladores, son un símbolo del vuelo y de la relación que hay entre el cielo y la tierra. Y nuevamente vemos esta relación simbólica entre los cielos y los espíritus de la luz, en ese mismo sentido de elementos inmateriales. Representan la inteligencia y también la sabiduría. Por ello, los chamanes y los líderes indígenas suelen tener plumas de aves en sus tocados y en sus vestimentas, para obtener los poderes de estos animales. En este mismo sentido, el chamán, como sacerdote de su comunidad, funge como intermediario entre los designios del cielo y de los asuntos de la tierra. De hecho, podemos ver que en la región de Eldin existe un chamán de nombre Renado en el juego Twilight Princess, quien viste parecido a los nativos americanos. Convenientemente, esta región de Eldin cuenta con la montaña más alta del mapa del juego, la Montaña de la Muerte. Un simbolismo de que Eldin, en forma de ave, puede ascender montañas. Es muy llamativo ver cómo los desarrolladores no dejan nada a la interpretación. Solamente hay que observar y estudiar correctamente. Si te gusta que en Hyrule TV analicemos a este nivel la leyenda de Zelda, asegúrate de que tu campanita Gerudo esté activada en todas las notificaciones, para que te enteres de nuestros próximos análisis. Como representación del ser superior, las aves son símbolo de los dioses y de los ángeles. Por ello, se ve en la figura del águila, reina de los pájaros, la figura del padre de los dioses, como Zeus y como Odín. Mientras tanto, en la iconografía cristiana, la paloma es el símbolo del Espíritu Santo, de la libertad y de la paz. Los pájaros, a su vez, son una extensión del sol, el cual remite a la idea de Dios. En el horóscopo chino tenemos al gallo como símbolo zodiacal, quien es precisamente un ave. El cuarto espíritu de la luz que encontramos en Twilight Princess es la Nairu, quien tiene forma de serpiente. Nuevamente descubrimos que esta representación animal de un espíritu de la luz pertenece al horóscopo chino, ya que la serpiente también fue llamada dragón por la gente de la antigüedad. Varios ejemplos de ello lo podemos encontrar en la Biblia. Por eso es muy importante leer a conciencia este magnífico libro, aun si no eres un religioso. El simbolismo de la serpiente es abrumador, pero para efectos prácticos en este video nos apegaremos en la medida de lo posible al mito de la leyenda de Zelda y lo que representa un espíritu de la luz. Nuevamente te comentamos que si tú quieres acceder a todo nuestro contenido que queda fuera de estos videos, puedes convertirte en nuestro Patreon o adquirir una membresía aquí en YouTube, para poder hablar de estos temas sin las restricciones que normalmente nos impiden mostrarles la información completa en este tipo de formato. Por cierto, te recomendamos nuestro video de la raza Zonan si aún no lo has visto, ya que ahí hablamos de otros aspectos de la serpiente y su relación con el espejo del crepúsculo. Los celtas veían a la serpiente como un elemento lleno de sabiduría y se centraban en su significado en la relación al ciclo de la vida y al comportamiento de esta criatura. Desde la perspectiva de los celtas, la serpiente es un símbolo del saber escondido, la astucia y la transformación. Por cierto, la serpiente en casi todas las culturas antiguas fue símbolo de la sabiduría. Curiosamente, deviene del nombre Nairu, diosa de la sabiduría en los mitos de The Legend of Zelda. En la mitología de la India oriental, la serpiente se relacionaba con la feminidad, el agua, el amor, el movimiento, la crianza y la sabiduría. Nuevamente, la sabiduría, Nairu, diosa de la sabiduría. La serpiente era un elemento central en esta cultura y aunque anteriormente hemos hecho referencia a varios elementos con los que se relacionaba, el primordial era el agua. Y en la Nairu encontramos el lago de Gilea, un lugar histórico en los juegos como la representación del agua. Nuevamente, te recomendamos que vayas a ver el video de los Zonan, ojo aquí hay mucha información. Pero también si te perdiste nuestro análisis de los horas, raza acuática por excelencia en The Legend of Zelda, te lo dejamos aquí arriba en Recomendados. El significado espiritual de la serpiente en el budismo tiene que ver con la sabiduría. Nuevamente, la sabiduría. Incluso este animal también ha recibido su culto en algunas regiones de la India. En Hyrule TV tuvimos que leer mucho sobre fábulas, mitología y religiones para mostrarte este video. Si disfrutas tanto como nosotros conocer que la leyenda de Zelda es mucho más que un videojuego, por favor no dejes de visitarnos en nuestras redes sociales, así que escribe acá abajo en tus comentarios algún otro tema que puedas llegar a relacionar con los cuatro espíritus de la luz del juego Twilight Princess. Estamos seguros que tú tienes mucho por aportar para que The Legend of Zelda siga siendo más leyenda que nunca, porque precisamente esto que hacemos de compartir información y experiencias lo vuelve leyenda. Si te gustan este tipo de investigaciones especiales, no dejes de visitar nuestro libro de Mudora, que se encuentra en el perfil de este canal. No dejes de suscribirte y activar la campanita gerudo. Y recuerda que tú estás en Hyrule TV. Queremos mandarle un saludo a nuestros Patrons, a Antonio El Pocho Saucedo y a Paulina BT. Muchas gracias por su apoyo. También saludos para José Hernández hasta Venezuela, para Elías Echeverría, para Brian Alvarenga hasta El Salvador. También saludos para Jorge Alberto Polanco Segovia, para Sergio Vegas de México lindo y querido. Saludos también para Steven Emilio Morante Parrilla, para Marigam Gore. Saludos para Sebastián Alonso Rojas hasta Perú, para Iram A.S. hasta México. Saludos para Alexander Yax Méndez hasta Guatemala, para Angri Nopone, para Daisuke Nobori hasta México. Saludos para Stanford Pines. Para Alejandro Cintia y Alesia hasta Honduras. Para Andrea Deyanira, una gran artista digital. También para el canal Retro Reseñas. Saludos para Raisa Limarias. Gracias amiga por apoyar tanto a Hyrule TV. Y también saludos a Link313 que cumplió años en octubre. Y por último para José Manuel hasta Guatemala. Muchísimas gracias a todos por suscribirse, por apoyar y compartir los videos. Nosotros nos despedimos pero no sin antes recordarles que cada juego tiene su historia, pero solo uno es leyenda. ¡Gracias!